Si la verdad insiste Ya no hay lugar Bajo la alfombra Solo hay amores grises Y más pasiones peligrosas Es frío el cuerpo De esta ansiedad Nunca fue tan grande la piedra Pero ella es toda paz Y me envuelve Pero ella es toda paz Y envuelve Toda esta soledad Ningún cuerpo que lo espera No hay lugar Perdí una parte de mí En ella Para nunca más Perderla Se cuela Su risa En la tormenta Un claro de luz En la niebla Porque ella es toda paz Y me envuelve Toda esta soledad Toda esta soledad Que envuelve Se filtra su sonrisa En esta turbulencia Se insiste la verdad Que envuelve De una noche Gracias por ver el video.